¡Suscríbete al canal! 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 Acelera, eso que no pasó de primera, tira segunda y cuando le meta tercera, y le aplica el movimiento de cadera, acelera, acelería, que partidera. Si tú quieres te paso el blunt y tú lo prendes, mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende, ya estoy bien loco de me manda, no me entiende, que a mí la nota me tiene hasta viendo duende. La patilla y la hui, me tienen encorazado, patilla y la hui, me tienen encorazado, patilla y la hui, me tienen encorazado. Me tienen encorazado, contáctanos por el Facebook, Music Rumba Venezuela, Joyce, pura artillería pesada. La patilla y la hui, me tienen encorazado, patilla y la hui, me tienen encorazado, patilla y la hui, me tienen encorazado. I know that it's fake, but it's still going Shake, 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 shake I know that it's fake, but it's still going Shake, 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 shake I fuck it okay Estamos afuera, de como entera Damos loquera, ay, ay Mami, tú estás buena, tú estás soltera Burra candela, ay, ay Espérate, 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 baby I know it's fake, pero Ven acá Réplica, 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 fake Réplica, 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 fake Réplica, 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 fake Réplica, 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 fake Juice, James, wash Juice, James, wash Réplica, 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 fake Réplica, réplica, fake Réplica, 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 fake Réplica, 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 réplica Tú quieres ir a la milantera, vistiendo de Louis Vuitton Faltificado, a mí me invitan pa'l desfilis Lo dejé plantado, de chaquete va que vol, tú no has pasado Aquí vestimos galer y cruzada, Dios me llega adelantado Tengo un anaconda que si me la ven, me dan ofrenda Y abro yo a mi cuero que comprenda Ella quiere que la prenda, y que el bate prenda Le voy a quitar la prenda, le voy a ponerle posse y la venda Tengo una cabeza en la bolsa de valor Y la otra de hoyo en hoyo y condone en condone El spicy terilla quien lo sazone En la loma la vale, pan si va a ser y paran con chagones Tu ropa y tu prende Guatemala Yo lo único que tengo arriba son piles mujeres malas ¿Y por qué te embala? Bala, bala, bala Quédate ahí que te voy llena de bala Réplica, 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 fake Réplica, 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 fake Réplica, 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 fake Venimos proyectando Una fusión interactiva Para definir lo que son Choicer El sonido extremo Les quedó claro Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegue tarde, salí pa' donde estés pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto y brega con un capeo Siempre llego tarde, me cojo el tiempo singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegue tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que lo esté golpe Yo me la como todos los días Que yo la canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tóra linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tóra linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tóra linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tóra linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloco Calentura marginal, derredo pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona Las duras, las duras, ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos estileto We talky, estoy enamorada We talky, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Tu eres linda, yo estoy ruling Tu eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tu eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Producción es Richard Coa, Star Music, Producción es Melena, un estilo actualizado y diferente a muchas, innovados, con un propósito claro e indiscutible, somos Joycer, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido. Amanecí, 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 amanec Me dijiste que te iba porque ya estaba enrolao Y después que lo pateaste tú te quedaste achochao Te dieron dos pa' arriba y quedaste acelerao Cuando llegó la policía suelta y ya estaba embalao Y es que el billo lo de barato, tú te llevas del arrebato No me vengas haciendo historia que Mickey Breton ya no te relato Él lleva vida, no tiene oficio, ni que cuenta, no tiene juicio Yo te dije que no hagas caso, que no creyeras Si te vienen a contar cosas malas Dile que me va tan mal que anoche está mal Si te vienen a contar cosas malas Dile que me va tan mal que anoche está mal Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí Llegan pastillas con la güey Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí Llegan pastillas con la güey Amanecí, amanecí Mam, mambo Yau, aquí yo sigo prendido Aquí en mi casa se va a darme un lío Esa gente tuya me parada aceptando No se busca ni una puerta de todos los amigos De película, te voy a frenar Te voy a callar, te voy a quitar No es tu plan, lo vamos a resolver Todo lo que encontré en casa me lo voy a meter A ti ya to' tipo de romy, pues cosé Menos ese dildo que es de mi amor Tú sigues guapo, me están aquí bateando Con esa camarita tú todo lo estás desgrabando Quiero que sepas que te están vigilando Si mi coro te manda, te van a forrar callazas Yo no sé tanta de me que me tienen Si al final a mí ninguno me mantiene Yo amanecí Tire abajo te lo contiene Cuando yo arranco a bebé no hay quien me frene Inversiones Irving Gustavo Music Más fuerte Más fuerte E indetendible Así somos Yo El sonido El sonido Extremo Entende que nosotros andamos sin placa Y nadie nos atraca Los tiguerones que quieren beber Le suelto dos mil y una chata Y se fue en alta Aquí todo en el mundo tiene su cual, aquí todo el mundo tiene su cual, aquí todo el mundo tiene su cual, ya, 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 ya. No te miedes, chao chao, chao chao, chao chao No te miedes, chao chao chao, chao, chao No te miedes, chao chao, chao chao El deportivo y la roleta, la cuenta llena de papeletas Estamos rulas y todo el mundo en fiesta Al final me llevo pa'l de malagueta A la BIN, a la BIN, a la BAN, a la BIN BOMBAN Ya no saques tu mujer que te la mangan Ando comito a la lao hasta la bling blong blanco Hago pinela pa' ley, villano sang Hablan como que tienen un G Y están como Ana y Zapi Hablan como que tienen un G Y yo como la mujer de Jipe Ay, muévelo, 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 mami Quiere estar conmigo, frito con salami Muévelo, 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 mami Quiere estar conmigo, frito con salami No quieren entender Que nosotros andamos sin placa Y nadie nos atraca Los tiguerones que quieren beber Eso el todo, mire una chata Y se fuen en alta Dicen que ya veneno cojo lucha Pero yo tengo un melador porque yo se he cogido mucha Cuando este tipo desembucha Ahora me dan pila y cartas por los heavy que se escuchan Prende el titipón y no la apaga Está cogiendo el mamu de los megas y de las paras Traemos la planta que es la que ya hace falta Ustedes tienen menos tiros que chimbala Prende el titipón y no la apaga Está cogiendo el mamu de los megas y de las paras Traemos la planta que es la que ya hace falta Ustedes tienen manos tiros que chimbala Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene que su cual DJ Tirso Jose Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene su cual Here, here Tenemos las mujeres Tenemos los contactos Tenemos el tigreaje El sonido extremo Que llueva, que llueva a los millones El sonido extremo Que llueva a los millones Yo hice Yo botando más humo que una chimenea Aquí todos somos millonarios, mira cómo me vaquean Tengo mi cuarto aunque tú no me lo creas Hago coro con todo el mundo menos con mujeres feas Tenemos el don que nos bregamos con locas Con la muña cuarta de los bolsillos ando roca El palomo que se pase volará como una boca Porque todo lo que tenemos fue que a usted le hicimos coca De allá pa' acá bajé montado en una nube Como en los videos de YouTube Yo tengo cuartos que me bajan, me suben Pero tengo un cotista como el que nunca tuve Vamos un dembow pa' volvernos millonarios Vamos un dembow pa' volvernos millonarios Vamos un dembow pa' volvernos millonarios Pa' robarme una llama y empamparar pa'l barrio Vamos un dembow, vamos un dembow, vamos un dembow Pa' volvernos millonarios Que llueva, que llueva, que llueva Que llueva los millones Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva Que llueva los millones Que lleva a los millones Yo soy millonario Tengo los millones Yo soy millonario Tengo los millones Tenemos los millones Amtamos coronados Tenemos los millones Amtamos coronados Tenemos los millones Amtamos coronados Tenemos los millones y lo tenemos Tenemos los millones, amtamos coronao Tenemos los millones, amtamos coronao Tenemos los millones, amtamos coronao Tenemos los millones y lo tenemos Si tú quieres los millones, tienes que hablar conmigo El dueño de la empresa, el capitán de los marinos Te manda capitán, no manda marinero Demagogo, estoy comprando el mundo entero Ram, pam, pam, aquí llegó tu matatán El dueño de los millones, el dueño de Mazatlán Le llegaste, soy el socio de Escobar Volando de Colombia, controlando Pakistán Vamos a hacer un tembó, pa' volvernos millonarios Vamos a hacer un tembó, pa' volvernos millonarios Vamos a hacer un tembó, pa' volvernos millonarios Pa' robarme una llama y empam para pa'l barrio Vamos a hacer un tembó, vamos a hacer un tembó Vamos a hacer un tembó, vamos a hacer un tembó Pa' volvernos millonarios Vamos a hacer un tembó, vamos a hacer un tembó Vamos a hacer un tembó, vamos a hacer un tembó Pa' volvernos millonarios Que llueva, que llueva, que llueva Que llueva los millones Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva Que llueva los millones Yo sé Que llueva los millones ¡Joyce! ¡Sueña malandrito! ¡Joyce! 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 Yo quiero que tú te embriques de mi punta y te lo comas como un quipe. Baje duro, rompe duro, controlando todos los kitipos y en la discoteca, siempre en alta, aquí no le paramos, los puertos los usamos y los gastamos, habla bien, CD son voces, juntaron, vea, capea como el kitipo se remenea, cuando siente el boom tu mujer lo menea, estáaltra conmigo porque soy quien la basea wea capea como el kitipo, you see wea capea como el kitipo se remenea porque la callo una duro 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 a tu mala yo la bajo duro 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 el dinero lo oseo, duro 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 de lo kitipo Cuarto suena, duro 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 si digo duro Druro do lo duro 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 dura duro 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 Suena el, 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 el poder total de Joy-Z El sonido, extrema Mi éxito te pica como un pelado cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parezco un ator Todo el mundo corriendo como que me tiene un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni de aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como que yo subo en ti Y en la lista de los millonarios no te di La remanga, la reempújala, tenemos los motetes El agua pega de la pared pa' que la salta el mundo Ay, yo no sé lo que de mí hablaron Yo soy peor de lo que contaron Así soy yo Y así soy yo Yo no te voy a preguntar lo que te dijeron Yo soy un perro, no te mintieron Así soy yo Y así soy yo Dale, toma un par de besos con todos los implantes Yo te quiero en cuatro, dale punto alante Ya después que te echa el cuerpo te doy los diamantes Tú no eres una cita más, tú eres un agapel Se te marca el tanizo de Miami Tú vas pa' el mall, monta' en el Ferrari Tú no tienes un novio, tienes un sugar daddy Que rompe millonari Yo quiero darte y romperte toa Quiero que la brilla se me estantoa Quiero que se besen se chupen toa Cati, yo quiero darte y romperte toa Quiero que la brilla se me estantoa Quiero que se besen se chupen toa Que se leen Salva a suave. Salva a suave. Hasta el masses. Hasta el conosco. Hasta elumping. Aquí, 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 aquí está JavaScript. El sonido extremo Hola, hola, buenos días Estoy fumando en bacanería La calle la tenemos prendida Quema el tamaco, aunque sea una chicha Es que tú no lo quieres soltar Dime, con él te quiere casar Esto está picante de verdad Un, dos, tres patas y ponte a volar Cásalo, déjame darle dos patas Que ahora ando rutu tuya, no es ratata Con una gata mala, ella es de sacatar Me la voy a llevar pa' mi casa, que la voy a matar Chiqui, 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 chara Voy a mandar pa' su casa con los huevos linchas Tú eres chivato, tú trabajas con cachicha Estamos fumando puré y te vamos a dejar la chicha Hola, ¿qué hacen? Están fumando, están fumando 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 Dale, solo dime si están fumando Si están fumando, dime si están fumando Dale, solo dime si están fumando Si están fumando, dime si están fumando Dale, solo dime No fumo puré, no fumo jarracha, tu perra se pasa y le saco la caca, la música que hago mi papero vira la tica, cada vez que yo zumbo me busco la taca, dale, fuma, que esta nota te le lleva la luna, hago la TK, yo grabe con Ozuna, y fuma conmigo, loco te vengo en una. Oye, oye, coño mami, dime qué es lo que tú fumas, tú te arrebatas y me confundiste con Maluma, te voy a echar tu pulgo por la boca, sale bruma, yo no saco chichón, mami, yo saco tu tomar, yo vivo Bruga, yo te compro tu blue, y vamos arrebatando con esta gorila group, ven chupar la cabeza de este negro cabecuto, tu mario es un palomo, maricones, tiene un club, club. Ahora por el humo to' el mundo tal acecho, la vecina boceo están fumando en mi techo, salvo el ruineros, salvo el corredero, nada más es salvo el que fumó de primero, eh, hasta La vecina lo prende, eh, hasta mi primo lo prende, eh Tú el que tiene uno lo prende Es que yo no sé de qué esta gente se sorprende Hola, ¿qué hacen? Están fumando, están fumando 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 Kiki The Boss Nixon was, oye, Nixon was Amenazándole y Chacalaca Produciendo Kiki The Boss El del pote, la para tuya Es que ya en verdadero de predatores Orlando, el moreno fuego No es que chale managa, tú lo besa y lo chulea Jerry Kong La que es dotadora, te quema, manito Yo lo que soy empresario El solo y porano El coreano Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Gracias a la pieta! ¡Gracias a la pieta! ¡Gracias a la pieta! ¡Gracias a la pieta! Justa la pieta Gracias por ver el video.